GATARAN ZAVALENDORES Bueno amigos, en estos días he buscado algunas cositas para fastidiar a Gabo Martínez Y pues voy a hacer unas video reacciones, bueno una primera video reaccion De los videos perdidos de Gabo Sigue amigos, hoy es tiempo de fastidiar a Gabo, es domingo Bueno cualquier día es importante para mi para fastidiar a Gabo Pero el video que encontré no mames, es una pendejada güey Vamos a buscar El video dura 1 minuto 47 Vamos a verlo Vamos a empezar Ahorita que cargue Es un pendejo la meta No mames, que tipo... ¿Qué tipo de pelgarito Fernández es ese? Mames, vacaciones de terror, que pedo güey Quédate ahí Esto no es un juego Puta madre, actúa de la verga güey Te pido que salga Te repito Esto no es un juego Esta mamá la ni da miedo Pero qué mierda Pero qué mierda Y no mames No mames Es que el viejo Quedo con la vieja con su bolsa No mames No mames Es que el viejo Y la asesin No mames Pésimo actor es este Gabo Martínez Se mamaron Su cara de pendejo No mames Esto parece la rusa de Guadalupe La neta No mames Pareció una escena de la rusa de Guadalupe mal actuada y toda esa pendejada No mames Y les hubiera faltado eso de él Y esto y todo mucho más es lo que la gente cuenta No mames Pareció también eso No mames Qué vida hasta más pendejos se le ha hecho Gabo Qué bueno que nací Y ahora estoy yo para ayudarlo Bueno amigos Esto es todo Yo soy Mr. Willy Hasta la próxima No mames No sé por qué me puse esta pendejada No sé por qué me puse esta pendejada No sé por qué me puse esta pendejada No sé por qué me puse esta pendejada